Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un pequeño spoiler sobre las cartas que han salido anunciadas para la nueva expansión y vamos a empezar con la carta de bronce de Runecraft, que es este búho de coste 2, una criatura 2 de ataque y 2 de defensa y de evolución completa, por lo tanto es una criatura de centilla, y además tiene que al evolucionarla, speedboosteas las cartas en tu mano dos veces, sin especificar si es a criaturas o si es también a hechizos haciéndola una carta polivalente, aun así el hecho de gastar un punto de evolución para speedboostearse de la mano puede tener cierta utilidad, sobre todo si tenemos un mazo con Daria o por ejemplo la carta que hace recitar el turno y tener un turno nuevo otra vez para el poseedor de esa carta, o cosas por el estilo, por todo ello esta carta es una carta bastante buena para un mazo de Runecraft, pero recordemos que si estamos buscando speedboostear criaturas, el mazo de Daria actual es mejor que esto porque no gastas un punto de evolución, pero si queremos hacer un poco más híbrido, un mazo de Daria y tener tanto criaturas como hechizos y dedicarlo a Merlin y cosas por el estilo, aparte de las cartas nuevas que van a salir ahora de speedbooste, pues tiene una cabida bastante considerable pues tiene una cabida bastante buena y el hecho de que tenga coste 2 hace que tenga una jugabilidad pronta de la partida más o menos para que nos hagamos una idea sería como el angelito este de neutral a efectos prácticos, un poco menos agresivo pero también es una carta bronce y en manos apropiadas o con una mano apropiada a la hora de jugarla con su punto de evolución puede llegar a cambiar un poquito la partida siendo una criatura decente en el campo de batalla y ya que estamos hablando de costes bajos, ahora vamos con un talismán de Shadowcraft este talismán de coste 2 es perfecto para los mazos en los que se requieran muchas shadows y sin embargo se siguen utilizando muchas criaturas por ejemplo, en el mazo en el que tengo yo que las criaturas se subdividen entre sí o en mazos en los que estés todo el tiempo bajando criaturas o incluso en el mazo en el que estás invocando todo el tiempo espectros haría que ganaras prácticamente hasta la eternidad shadows que pueden ser utilizadas en muchas cosas y siendo un talismán de coste 2 y que no tiene countdown puede estar ahí durante toda la partida talismanes como este pueden hacer que mazos como el del tirano se modifique y tenga una facilidad mucho mayor para estos utilizados incluso el paz del purgatorio también podría tener mucha más cabida en los mazos actuales de Shadowcraft y solo es una carta de bronce, por lo tanto la puede tener prácticamente todo el mundo además siendo un turno 2 puede estar fabricando almas desde muy muy pronto y tener una utilidad mucho mayor para la loli esta que gasta 4 almas a la hora de bajarla y mata evolucionadas y cosas por el estilo haciendo mucho más agresivos y a la vez defensivo los mazos de Shadowcraft y donde hay cartas bronce que son buenas también hay cartas como esta que yo considero que es bastante malilla porque es una carta de coste 3 con 2 de ataque y 2 de defensa por estadísticas está muy mal y teniendo en cuenta que es de Swordcraft normalmente tendría que tener alguna habilidad decente porque recordemos que por coste 3 tiene una criatura que es 2-2 y tiene tormenta en este caso tenemos una carta que no tiene ni rush, ni tormenta, ni war, ni vain, ni nada por el estilo tiene clash, que hace obviamente que tiene que entrar en combate con una criatura pero al no tener ninguna habilidad que le propine un ataque gratis al ser bajada tendrías que gastar un punto de evolución haciéndola muy poco agresiva y el clash tampoco es definitivo porque lo que hace es uno de daño a la criatura a la que se enfrenta siendo un 2-2 por coste 3 en realidad estás haciendo como si fuera un 3-2 y lo único que podría hacer diferente a un 3-2 habitual es que podría matar a bichos que tengan uno de culo sin entrar en combate me encanta la ilustración pero hay que reconocer que esta carta es de las que tienen que tocar para ser malas en cada expansión a no ser que salga alguna carta que lo compense o haya algún majo muy irreversado de Swordcraft en el cual tenga cabida yo no le doy un gran futuro a esta carta y es que vamos a compararla ahora mismo con esta carta neutral Nyx una carta neutral que tiene de coste 3 con 3 de ataque y 2 de defensa nativos y con una evolución completa si a todo ello le sumamos que su neutralidad hace que no esté solo recluida al mazo de Swordcraft y que el fanfare otorga a una criatura aliada resistencia a los hechizos y a los efectos que hagan objetivo a esa criatura pues es muy bueno porque estaríamos protegiendo a un bicho tron y al mismo tiempo estaríamos metiendo en mesa algo que tiene el ataque pagado por su coste yo a Nyx la veo en mazos como por ejemplo el Forestcraft en el cual protejas a las criaturas importantes del mazo de Robin Hood o cosas por el estilo incluso en Swordcraft para proteger ciertos comandantes o en Dragoncraft en los cuales ya juegues muchas cosas porque vas mucho más rápido de coste alto y llegues a proteger alguna que tenga algún efecto todos los turnos o que la necesites para poder asegurarte una limpieza de mesa y seguir con la ofensividad con otras cartas tiene mil usos y el hecho de que sea neutral no hace más que incrementarlos este es un ejemplo de una carta buena y es que a partir de aquí la fiesta no para porque vamos a ver por ejemplo el talismán de coste 7 de Dragoncraft el coste es elevadísimo pero recordemos que hay otro talismán en Dragoncraft que cuesta 9 y hace exactamente lo mismo que esto solo que es eterno en lugar de countdown 3 y los dragones que salen tienen tormenta son mucho más agresivos tienen muchas más funciones pero ya es un turno 9 te estás recluyendo ya a jugar cosas en turno 9 o en el turno 9 que tengas tú que será más avanzado que el del rival pero aún así es un turno muy muy lejano o tener que reducir el coste con talismanes que reduzcan el coste a todo el mazo con esto puedes tener una agresividad bastante mayor en turnos bajos si tienes esos potenciadores de llegar a turnos avanzados y teniendo countdown 3 hace de que solo bajando este talismán que asegures 3 dragones que son 5-5 y de una evolución completa haciendo de que si llegas a invocar los 3 dragones estaría muy bien pagada incluso solo con invocar 2 de los 3 dragones ya estaría más que pagada ¿Futuro de esta carta? pues hay otras cartas que ahora actualmente las veo mejores incluso el talismán este que digo que invoca los dragones pero con tormenta en el mazo en el que reduce los costes a la mitad es espectacular y teniendo en cuenta que el talismán es que llega a final del turno y después lo invoca no tienes una agresividad real en el turno y tienes que esperar a que sobreviva el turno del rival y tú combatas y al no ser un last words tampoco puedes reventarlo para invocar tú un dragón en concreto con por ejemplo un bajamut que sería lo bueno que por ejemplo si tienes el mamut el talismán que cuando se rompe te invoca un mamut pues bajas a bajamut y se revienta el talismán y te sale después el mamut en este caso no en este caso o salen en el turno o no salen y el talismán hay que protegerlo que esa es la mayor pega pero tampoco le podríamos pedir más a un talismán de dragoncraft que es plata solo faltaría una de las cosas que estamos apreciando mucho en esta expansión es que nos invita a que reovemos constantemente cartas que estemos renovando a la mano y con ello va a hacer que los mazos que tengan muchas cartas de coste inferior crezcan en el ladder ya que podremos estar jugando constantemente cosas y no tener miedo a quedarnos sin mano y este es un gran ejemplo de ello es una carta neutral de coste 3 que las estadísticas son relativamente malas porque tiene 1 ataque y 2 de defensa no está para nada pagada pero con las habilidades está más que pagada porque te aseguras de robar una carta con mínimo que es al bajarla y si en lugar de vaniciártelo muere en combate o muere porque es objetivo o algún enchizo te asegurarías un segundo robo de carta haciendo en total un coste que sería efectivo de algo que sería 4 de mana y mientras tanto es una criatura que tiene 1 de ataque y 2 de defensa por lo tanto no es fácil relativamente matarla con cualquier cosita porque tiene 2 de culo y ese 1 de daño hace que no sea un objetivo prioritario a la hora de ser matada y vas a estar picando de uno en uno o limpiando cositas y la vas a usar de kamikaze porque a ti lo que te preocupa es que esta criatura se muera para poder robar cartas recordemos que es neutral por lo que cabe en cualquier mazo cabe en las mecánicas de incrementar la mano para hacer cosas de descarte de dragoncraft de cosas de forestcraft de tengo la mano llena empiezo a descargar cosas porque tengo la mano llena y me lo puedo permitir mantener una agresividad de muchos bichos de swordcraft al fin y al cabo el hecho de robar es por así decirlo el tercer recurso más importante de cualquier juego de cartas y más aún de este porque sin cartas no puedes jugar y ahora vamos con una mecánica un tanto peculiar que va a salir ahora para shadowcraft en este caso nos encontramos con loot es una criatura de coste 8 que es un 4-4 y cuando lo bajas de fanfare invoca a 3 esqueletos 1-1 y si al final de tu turno tienes un mínimo de 4 criaturas aliadas a inmensa le da un debuffo de menos 4 al ataque a una criatura aleatoria del rival de por si no es una criatura demasiado buena porque hasta con el punto de evolución tiene 6 de ataque y 6 de defensa por coste 8 pero el hecho de reducir el ataque puede que en momentos desesperados contra cartas como la Aegis pues entonces a lo mejor puede tener alguna utilidad pero hay otras cartas mejores y siendo Shadowcraft pues lo normal es que en lugar de intentar nerfearle el ataque a algo de forma aleatoria directamente lo mates lo más importante que ya veo de esta carta es el hecho de que te pone 3 esqueletos y en realidad estás poniendo en mesa fuentes de daño de un 7-7 que pueden evolucionar todos con evolución completa y al tener muchos focos de daño en mesa viene mejor para la Aether porque a Aether le daría buffo a todos ellos no sé cómo lo veis vosotros pero a mí el hecho de que cueste tanto lo limita mucho a la hora de ser jugable pero en caso de que se encuentre alguna función yo veo que con el Aether o el mero hecho de fabricar muchas almas puede ser la gran función de esta carta ya que solo bajando esta carta con el otro talismán estaríamos teniendo 4 almas más por haber bajado esta criatura y las 3 que invoca más las 4 que van a salir cuando ellos mueran son 8 Shadows solo por coste 8 yo lo veo bastante worth en ese sentido pero está siempre el tema de que solo juegas esa cosa en ese turno y es un turno muy avanzado y Shadow en el turno 7 ya debería de terminar la partida a su favor y no sé si os acordáis de la carta que os mostré en el anterior spoiler que era Romeo que era una carta de comandante de coste 3 con 2 de ataque y 2 de defensa de su Warcraft que tenía guardián y que reducía su coste si habéis bajado un comandante que tuviera de coste 3 originalmente y lo estuviéramos jugando de coste 3 en este caso tenemos a Julieta y Julieta lo que tiene en lugar de guardián es Tormenta y la habilidad es exactamente la misma que su enamorado hace que si bajas un comandante que originalmente costara 3 y en el momento de jugarlo cuesta 3 a ella hasta el final de turno nos costaría 2 siendo una carta super eficiente y con una habilidad destructiva que sería Tormenta teniendo una de las pocas cartas con Tormenta con 2 de ataque y 2 de defensa por coste 2 ahora pasemos ya al siguiente tier en este caso nos movemos a las doradas y no sé si alguien recuerda al ciclone esa carta neutral que fue hiper nerfeada y que en turno 10 con el enance puede pegar de 4 en 4 ticks de 1 a todas las criaturas actualmente y antes era la cabeza del rival también pues ahora ha salido algo parecido pero para forestcraft pero no ha parecido en el hecho del daño sino ha parecido en el hecho de la presencia en juego porque es esta carta el Diamond Child Zain es una criatura de coste 3 con 2 de ataque y 3 de defensa exactamente igual que el ciclone pero en este caso cuando entra en combate en el clash si solo está él en juego de tu bando gana más 1 permanente al ataque pudiendo ser un muro de coste 3 que tiene 3 de ataque y 3 de defensa en turnos muy bajos haciendo bastante impenetrable ciertas fortalezas que se puedan formar con forestcraft porque tienen ahora muchos guardianes que pueden jugar en turnos bajos y pueden estar con unos cuantos de estos en mesa haciendo daño y cuando se le vayan a morir pues un ancient elf un ancient elf hiperchetada y cosas así es un buen limpiamesas es un buen protector en niveles bajos y tiene una ofensividad clara porque tiene 2 de ataque y si ha entrado en combate aunque sea mínimamente pues ya será muchísimo más yo lo veo una carta muy buena y que seguramente en mazos como el de roaming hood o algunos mazos que sean de medio controleo y que esperen hacer un otk o el que he dicho yo entre esto y ancient elf y después la carta que con enancia de 10 te pone 2 bichos con tormenta y guardián pues puede hacer un juego especial de defensa ataque constante de forestcraft como segunda carta dorada en este caso tenemos a esta carta de broadcast que es una carta de coste 5 que tiene 4 de ataque y 4 de defensa y junto con su evolución completa nos muestra de que al final de tu turno hace uno de daño a ambos líderes si no tienes la venganza activa pero esta es una mecánica buena ya de por si y si tienes la venganza activa es mejor todavía porque lo que hace es uno de daño a todos los enemigos en lugar de hacértelo a ti y al rival porque estarías limpiando mesa y haciendo uno de daño a la cabeza piensa que es una criatura que tiene 4 de ataque y 4 de defensa por coste 5 y estás haciendo una lluvia de flechas de esta de coste 3 todos los turnos simplemente porque él es te vivo y tu estés en venganza esta carta es brutal en mazos como por ejemplo el mazo este de controleo y que hace uno de daño a la cabeza del rival solo por haber bajado una criatura hasta el final de la partida tú bajas a esta criatura en turno 5 y en turno 6 bajas la otra y el otro tiene una cuenta atrás que es prácticamente una sentencia de muerte primero tenía que centrarse en matar a esta y después tendría el otro bicho tron ahí en mesa y mientras tanto tú estarías pegándole con bichines que estás bajando constantemente para hacerle daño una y otra vez yo veo esta carta una carta brutísima sobre todo para Brothcarp y la mecánica que se está sacando ahora desde que salió la legendaria esa habrá que hacer un pequeño seguimiento de esta carta pero a mí me da buenas vibras de que va a ser una carta muy importante en esta expansión y aunque en la anterior expansión salió una especie de hada dragón para las de Forestcraft que se nutría en su ataque con el número de hadas que hubiera muerto a lo largo de la partida no se llegó a ver mucho y va a salir una copia o por así decirlo en Shadowcraft que se va a nutrir del número de criaturas total que haya muerto de tu bando no solo de una especie en concreto vale que no podría darse de que con una especie en concreto se cumpliera porque el equivalente de las hadas en Shadowcraft son los Ghost y los Ghost no se destruyen se vanisean por lo tanto nunca tendría futuro tienen un coste mucho más elevado y no tienen ninguna habilidad añadida como tiene el hada dragón ese pero yo no le veo una gran utilidad a esta carta porque primero tiene que ser utilizado en turnos muy avanzados para que sea una carta potente o que hayas destinado muchas criaturas para aumentar el pool de que cuando la juegues tenga mucho más daño vale que puedes tener tres copias y no te gastas Shadows para aplicar la habilidad simplemente cuenta lo que haya muerto a lo largo de la partida eso es una cosa muy buena cosas malas primero se aplica una vez entrado en juego por lo tanto no sería esto de duplicas el ataque de una carta en la mano y eso sirve en Visotron no porque entraría con cero ataque y después lo adquiriría eso es lo primero descartado segundo no tienen una habilidad para poder sacar una utilidad de eso no tienen tormenta no tienen ni rush no tienen ni vain ni guardián nada es una carta plana no sé en qué meta puede llegar a entrar esto porque no es ni un muro no es un Visotron inmediatamente asesino no mata a la cabeza en el turno en el que baja para ser una legendaria de coste 7 hay cosas muchísimo mejores en Shadowcraft de ese mismo coste que pueden cambiar una partida y si tengo que escoger entre esta carta que cuesta 7 y el tirano que cuesta 6 me quedo con el tirano si tengo que escoger entre esta y el éthar me quedo con éthar si tengo que escoger entre esta y la dorada que me pone dos bichines y que cuando muere una criatura esos bichines pegan tiros a la cabeza del rival me quedo con la otra yo no le veo utilidad en ningún mazo actual de Shadowcraft a ver si sale alguno en el que entre pero ya os digo yo no he visto ningún mazo que funcionara con el dragón ala ese y creo que este va a seguir el mismo camino así que mala suerte si os toca esta legendaria al menos tendréis unos cuantos viales asegurados y ya por último para terminar este spoiler de hoy os voy a mostrar otra de las legendarias que nos han enseñado a los de C Games en este caso tenemos la legendaria de Swordcraft que es una criatura de coste 5 que tiene 5 ataque y 4 defensa y viene de serie con Rush por tanto es una criatura que ya de por si está apagada y tiene de las words una habilidad un poco peculiar porque no se aplica en el turno en el que muere se aplica en el próximo turno al comienzo de tu próximo turno pones un barbarosa en tu mano cambias el coste a 8 o sea pasa a costar muchísimo más de lo que costaba si hay pocos enemigos pero se embalentona si hay muchos enemigos que superan el número de 3 y entonces pasa a costar 2 siendo una de las cartas más tochas de coste 2 porque estaríamos bajando un tío con 5 ataques 4 defensa por ese coste de maná y teniendo en cuenta de que puedes haber bajado 2 en el turno anterior si era turno 10 en turnos posteriores podrías incluso bajar 3 porque estarías bajando la tercera copia por coste 5 y los otros 2 por coste 2 solo con el recurso de que el otro tenga 3 en mesa a ver no creo yo que sea tan tonto de no sacrificarlo si sabe que vas a robar eso pero es un matabichos un limpiamesas muy útil y habrá que tenerlo en cuenta ¿quién va a querer tener un Alexander cuando puedes tener esto? pues nadie comprar una función parecida al Alexander pero te aseguras de que entre en juego otra vez por lo tanto también se aplicaría en Leonidas el talismán de Leonidas porque estaría entrando en mesa otra vez y siendo un comandante también el tema de que entre otra vez no solo por el Leonidas también se aplicaría al cañonazo y pegar un cañonazo de 5 a una criatura por coste 2 es una cosa brutal yo veo que tiene mil opciones de juego esta carta siempre y cuando el otro tenga una capacidad de tener la mesa llena y sea tan tonto de mantenerla llena y no sacrificarlas o de que tú tengas la cabeza fría y no dejes nada en mesa para que no puedas sacrificarlas contra ello considero que es una carta brutal y el hecho de que tenga 4 de culo hace que por ejemplo contra el Underworld también se muera él por lo que no sería él muerto con la habilidad del Underworld y se curaría el rival no sé cada vez que la veo me gusta más y cada vez hay más jugabilidades con ella y hasta aquí estaría el spoiler que os mostré hoy esperad la segunda parte que la estoy editando y seguramente si el orador me lo permite saldrá en unas horitas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra hasta luego Gracias.